Que se haga justicia, que se haga justicia para tener... Pá, no sé si vamos a encontrar, porque yo ya ahora va a ser seis años que murió Lucrecia. Fue un juicio muy largo porque me agarró la pandemia. Fue muy largo, pero muy agradecida con el fiscal Boque y los chicos, Alfredo y Pedro, que trabajaron muy bien, me atendieron muy bien, encima en pandemia. Y él trabajó cuatro años y en un ratito le tiraron todo el trabajo a la basura. Y él no trabajó solo, trabajó con los peritos forenses. Así que me duele mucho esto, acompañarla por la pérdida de su hija, porque yo también perdí un hijo y mi nieta. Sí, cuando yo pedí ayuda a nivel nacional, nunca tuve ayuda. Siempre me ayudaron todos ustedes, todas las prensas de Villa María. Y el otro día me sorprendió que nombraron el caso de Lucrecia en Telefe. Tarde, ¿no? Porque ya el juicio fue y el juicio fue bien compradito, bien pagadito. Yo entré a un juicio como si entrara un cumpleaños sorpresa, porque el fiscal defendía a los acusados. Cuando él salió a mí acá y me prometió, el día del juicio después me prometió que él era el acusador, que la que determinaba era la jueza. Pero él estaba defendiendo a los acusados. Y el segundo día la abogada, Nicole, me dice, él dice que los va a salvar. Y le digo, estamos todos locos. Y así fue, y así fue. Rose me dijo, mañana viene Córdoba. Córdoba no es creíble. Yo no entendía nada de quién era Córdoba. Córdoba era el perito oficial de la otra parte. Que yo en mi momento de un cuarto intermedio lo vi a Córdoba en la oficina del fiscal. Supuestamente los que vienen a testiguar tienen que estar en un lugar no ser visto. Pero estaba ahí. Estaba ahí. Y bueno, terminó. Terminó mal, a Lucrecia no me la devuelven más, pero... Yo creo que los médicos saben lo que hicieron. Saben lo que hicieron. Saben lo que hicieron y espero que puedan vivir en paz.